el álbum mi álbum y leve y leve te amo Dani no 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 venga como se va dedicado a mi hijo y leve i clap i espera y el no comenzar ready explicale ahi a la gente que te esta viendo porque tu disco se llama salsa animal ah ya esperate el salsa animal se llama el mio pero esta bien explicale porque el tuyo se llama milero pero me conocemos al lado vaya y por el placer de tener el placer vaya por el placer de tener el placer jaja ok dejalo ahi vaya pendiente Eleven que bien que bien que bien que bien That's good.